Claudio Jaramillo es chubutense, oriundo de Esquel, que tiene un título muy especial porque fue considerado, ya lo vamos a estar consultando, cómo, dónde, ha conseguido esta mención como el mejor, mirá Pablo, cocinero de pizza a la piedra y de empanadas en la Argentina. Ni más ni menos, vaya título de Claudio Jaramillo, oriundo de Esquel, que se llevó el primer puesto, y aquí estamos viendo algunas de las imágenes, y lo tenemos en contacto, por supuesto. Antes que nada le vamos a decir que ya le vamos a estar solicitando algunos tips, algunas recetas de cómo se hace la mejor pizza a la piedra y empanadas en la República Argentina. ¿Cómo te va Claudio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien. Bueno, contanos un poco primero, ¿cómo se dio, dónde se dio este concurso, cómo fue? Bueno, este concurso es organizado por la Escuela Apice, con su director Javier Lavaqué. Se llevó a cabo en Costa Salgueiro el lunes y martes pasados, el 6 y 7 de junio. Y nada, ahí nos encontramos muchos pixeros y cocineros de todo el país, ¿no? Es un concurso federal, así que nos encontramos desde Ushuaia hasta Salta. ¿Vos dónde estás trabajando ahora? Estás en Buenos Aires, radicado. Vos sos de Esquel, pero ¿dónde estás trabajando? Yo soy de Esquel y trabajo acá en Esquel. Ah, ¿trabajás en Esquel? Excelente. Sí, sí, trabajo acá en Esquel. ¿Y te llegaste para el concurso? Fui solamente y exclusivo al concurso, nada más. Bueno, ¿hubo algún entrenamiento, alguna práctica? ¿En qué consistía? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sí, entrené previo más que nada el tema de las masas, que era lo que por ahí más me preocupaba, llegar con una buena masa, porque yo acá no trabajo de pixero, trabajo en un autoservicio. Y por ahí lo que más me preocupaba era llegar con la masa perfecta para el tipo de horno que íbamos a usar en el concurso, ¿no? Ah, pará, porque esto tiene un condicionamiento. Bueno, habitualmente no sos pixero. No, no, yo trabajo de cocinero, pero me dedico a hacer todo lo que es saludable, todo frío, ensalada, salmuchería, pero todo frío. ¿Y cómo se te ocurrió decir, bueno, a ver, vamos a practicar, vamos a ir? Soy un fanático de la pizza y nada, tenía que estar ahí. ¿Quién no? ¿Eh? Qué rica la pizza. ¿Y qué era? ¿Campeonato Pizza a la Piedra? ¿Eran con hornos especiales? Sí, con hornos a leña era. Podrías usar horno a gallo, opté por usar horno a leña, pero eran ocho categorías, había pizza de molde, pizza vegana, pizza a la piedra, pizza italiana. Bueno, yo tuve la suerte de ganar en pizza a la piedra. ¿Y cómo es, uno se imagina, la temperatura del horno clave, fundamental? Y yo lo tenía a 3.40 al horno cuando dormía la pizza. ¿Y después qué era? ¿Había jurados? Sí, habían 12 jurados y bueno, ahí elegían, te tocaban 3. Cuando te presentabas, te tocaban 3 jurados en un momento y tenías que ir y defender el producto delante del jurado, ¿no? Defender la pizza delante del jurado. ¿Y cuántas hiciste? ¿Cuántas eran? ¿Tenías chances? ¿Podías meter 2, 3, 4 pizzas? ¿Era a un solo tiro, como se dice habitualmente? ¿Cómo era? Eran dos pizzas, pero una iba para el público y una quedaba para el jurado. Así que no había mucha chance, no había mucho margen de error. No había mucho margen de error, había que sacar más bien. No, no, tenían que salir bien las dos. ¿La masa la hicieron ustedes o trabajaban con masa que se las daban? No, no, la masa la hacíamos nosotros. Yo me presenté con una masa que tenía 39 horas de maduración. Así que eso fue por ahí lo que más se destacó también un poco, ¿no? Claro. ¿Y algo especial más allá de este tiempo? La cobertura. Lo que yo digo que por ahí me llevó a mí a ganar los títulos, estos dos títulos que tengo hoy, es la cobertura que usé. Yo que usé productos de acá locales, de nuestra provincia. Yo vivo acá en plena cordillera y traté de llevar los productos que tenemos acá al alcance de la mano, ¿no? ¿Y qué le pusiste? La pizza la presenté con jamón de capón y morillas, que es un hongo que crece en los ciprés, en la cordillera. Así que todo natural. Claro, me imagino, ¿no? Eso fue un punto absolutamente distintivo también a la pizza. Claro, eso fue por ahí lo que más resaltó, ¿no? ¿Y el tema de la empanada? La empanada también la hice con productos locales. Usé cordero, usé queso azul, usé una zafrán de acá de Trevely también, como un tomillo al limonado que crece acá natural, acá en el valle de Trevely. Así que por ahí eso fue lo que realzó mucho los sabores, ¿no? Al tener todos los productos de acá de la zona, fue lo que más se destacaron ahí al momento que el curado me daba la devolución. Bueno, qué bueno eso, ¿no? De poder nutrirse de lo que tenés allí, de lo que convivís habitualmente, de lo rico que es también, ¿no? Nuestro país con todas estas especies que las podés encontrar, con estos productos por allí, bien regionales. Sí, sí, totalmente. Traté de llevar todo lo que teníamos acá a ser local, porque yo jamás me imaginé que iba a vivir esto, ¿no? Yo viajaba con la idea de ir y mostrar los productos que tenemos nosotros acá como destino turístico también. Y nada, yo pensaba, mi premio era llegar, estar ahí, yo ya me consideraba que había ganado, y bueno, traerme la experiencia y el aprendizaje, ¿no? ¿Y te sorprendió? Vos dijiste, esta PISA está para ganar. Sí, tenía, me estaba confiado, pero al ver tan alto nivel, tantas escuelas de alto nivel que habían, por ahí me sorprendió mucho, ¿no? Bueno, ya llamaron al tercero, al segundo, y dije, no, bueno, ya está, es imposible. Hasta un tercero me animaba, me confiaba, pero ya un primero me tomó totalmente por sorpresa. Ya como que era mucho. Claudio, ¿y ahora se abre un futuro, PISERO, por allí? Sí, estamos en eso, estamos trabajando para conseguir los fondos, para poder abrir una pizzería, así que como para tener un lugar para ofrecer todo este tipo de productos que yo salí a mostrar, ¿no? Porque ahora la gente me pregunta, ¿dónde compramos, dónde conseguimos las PISAS, dónde están las empanadas? Y la verdad que no tengo local, así que estamos trabajando en eso. Bueno, algún inversor va a aparecer, ¿no? Y allí, Claudio, para poder estar mostrando estas mejores PISAS, o sea, el mejor cocinero de PISA y Empanada, de PISA a la Piedra y Empanada de la República Argentina, ni más ni menos. Así que cuando tenga todo listo, por las dudas que nos manguee, cuando tenga todo listo, nosotros vamos. No hay problema, van a estar invitados. Nosotros vamos a ir probando, a ir cantando justamente estas especialidades. A degustar, sí, sí, totalmente, van a estar invitados. Claudio, bueno, felicitaciones, queremos estar en contacto porque siempre es bueno estar mostrando lo que se puede llegar a hacer del interior del país, con productos del interior del país, en distintas muestras, en distintos concursos y demás. Pero como vos decías, ¿no? Estar mostrando un país tan, pero tan amplio y tan rico en las distintas versiones que tenemos, que está muy bueno poder resaltarlo. Sí, claro, ¿no? Tenemos un país muy rico desde el sur al norte. La verdad que todas las regiones se destacan mucho y hay que salir a mostrar todo lo que tenemos, ¿no? Exactamente, salir a mostrar, eso es fundamental. Promocionarlo, estar mostrando las distintas virtudes que tiene nuestro país. Te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones y ya nos diste un hambre bárbaro, ¿no? Con esas pizzas que están mostrando allí, lo que fue el concurso y demás. Así que te mandamos muchas felicitaciones desde aquí. Bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, que también. Hasta luego, que también.